Nosotros hoy culmina, digamos, un trabajo terapéutico que hacen los chicos en combinación con la Secretaría de Cultura. Fue una experiencia impresionante para todos los chicos, incluso para la profesora de muralismo. Conversábamos lo que significaba, lo que los chicos entregaban a través de este mural, que significa un montón, porque es la vida de ellos. Ellos representaron acá todo el proceso terapéutico, donde comienzan, lo explicó muy bien una de las chicas, donde comienzan en algo muy desordenado y terminan intentando la vida y viviendo de otra manera. Así que para nosotros fue hermosísimo. Tenemos otros talleres también en combinación con la Secretaría de Cultura, que fueron muy interesantes, como la familia del tambor, los chicos aprendieron. a tocar tambor y tienen un equipo, digamos, de los chicos todos. Así que para nosotros hoy culmina esto, que es un proceso totalmente importante. La verdad, orgullosa de los chicos que trabajaron y orgullosa de esta unión que se hizo con la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Ushuaia. ¿Cómo ven lo sucedido? Más que nada, porque al ser arte, para ellos es más fácil pintar que hablar, el tema de cómo se expresaron los chicos que están en este proceso. Los chicos, en realidad, expresaron terapéuticamente, no fue pintura, porque sí. Ellos primero hicieron un proceso junto con la profe, precisamente de eso, de la parte terapéutica. Así que fue muy enriquecedor, muy pero muy enriquecedor. ¿Cuánto tiempo tiene trabajo hasta ahora? Y ellos están hace dos meses trabajando en este proceso. Así que fue maravilloso, fue una experiencia única que esperemos que siga el año que viene.